La falla de San Andrés será en unos cuantos meses de este año 2017. Como el final e inicio de cada año, surgen nuevas profecías sobre el fin del mundo, guerras, hambrunas y catástrofes, y siempre hay que mirar a las profecías de Nostradamus. Michel de Nostradamus, médico y astrólogo francés, dejó en 1555 unas profecías que año tras año han ido adquiriendo mayor relevancia tras cumplirse algunas de ellas. Las profecías de Nostradamus son famosas en todo el mundo, aunque para muchos carecen de un fundamento fuerte y su realización no se basa más que en coincidencias, para otros tantos, el francés tuvo un gran don para predecir el futuro. En su libro Las Profecias, Les Propeties, predecía cosas como el atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Para este año, el adivino francés aventuró una gran guerra, desastres naturales y la muerte de los ricos. 1. Surgirá una nueva superpotencia y será China. En el escenario global, China podría realizar unos movimientos audaces, con el fin de curar el desequilibrio económico mundial. Según Nostradamus, las medidas adoptadas por Pekín tendrían unos efectos muy duraderos. 2. Gran terremoto en Estados Unidos Occidental. Nostradamus predijo que en este año o siguientes se puede producir un gran terremoto. Algo que no es descartado por expertos en sismología, que llevan advirtiendo hace años, de que hay cada vez más probabilidades de que se produzca un terremoto en la zona de California, la famosa falla de San Andrés, la cual, hay una gran probabilidad según él, que sea el 11 de marzo de 2017. 3. Nostradamus augura una esclerosis de superpotencia y todos apuntan a Estados Unidos. Del que dice será un país ingobernable e incompetente por la corrupción política y las desigualdades. 4. Muerte del Papa. Según Nostradamus, esto ocurriría cuando existan dos papas en el mismo periodo, que en este caso se podría interpretar cuando el Benedicto XVI dejó su cargo al Papa Francisco. Se señala que estos serían obligados a dejar Roma por una guerra en Italia y que se les daría muerte en un territorio lejano. 5. Italia corre el riesgo de convertirse en el epicentro de una nueva crisis financiera de Europa. 6 cambios en América Latina. Nostradamus vaticina un año de redefinición para los países de esta región, donde sus gobiernos se alejarían de las políticas de izquierda, preparando así el terreno para la aparición de posibles disturbios civiles. 7. Guerras por culpa del calentamiento global. Las profecías más aterradoras del año hablan de unos posibles conflictos armados, que podrían desatarse debido al calentamiento global y la disminución de los recursos naturales. A pesar de ello, el terrorismo seguiría siendo la mayor amenaza para el mundo. 8. Holocausto nuclear. Nostradamus decía que antes de la llegada de la tercera guerra mundial sucedería el holocausto nuclear. Y con él se daría la llegada del anticristo, el cual estaría representado por una de las potencias mundiales. Te recuerdo que puedes suscribirte a este canal y ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver este video. Hasta pronto.